¿Qué están haciendo aquí? Entramos al concurso de la familia del año. ¿Pero cómo es que? Trevelyan Fink Noddle Reardon. Específicamente dije que... Oh, bueno. Felicidades. Que la mejor familia gane. ¡Es equipo Roberts! Papá, quieto. Hay que prepararnos para la entrevista con el productor de la familia del año. Lo siento, Skipper. Casi siempre estoy del otro lado de la cámara. Estoy muy nerviosa. No me dejan de sudar las manos. Yo te cobro. Tranquila. Lo harás excelente. Solo tienen que ser ustedes mismos. ¿Qué es eso? Es la señora Stuffers. ¿La mascota de la clase? ¿Cuándo la vas a devolver a la escuela? Es un hámster. La llevo el lunes. Es que se sale de su jaula. Pero no volverá a pasar. Lo prometo. Sabía que era un hámster. Esta vez quédate aquí por... ¿Hay dos señoras Stuffers? ¡Llegaron los camarógrafos! No sé qué está sucediendo, pero volveré en cuanto pueda para averiguarlo. No se metan en problemas, ¿ok? Muy bien, familia Roberts. ¿Están listos para las entrevistas individuales? Bueno, ¿qué significa la familia? Pues, lo es todo para empezar. Familia es que siempre tienes con quien jugar. Me da una razón para levantarme y dar todo de mí cada día. ¿Es muy serio? ¿Es muy cursi? Familia significa compartir. Bueno, si lo pides. Me acordé de ti, Barbie. ¡Chelsea! ¡No puede ser! ¡Ay, odio los ratones! No es un ratón. Es un hámster. ¿Ve? ¡Ay, no! No quiero ver. Solo aléjalo. ¡Y corte! ¡Camerón, ya vámonos! Los Reardon nos esperan. ¡Suscríbete al canal!